Si tú me dices ve, lo dejo todo, si tú me dices ve, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré, mis recuerdos que son pocos dirán, suyos también. Si tú me dices ve, todo cambiará, si tú me dices ve, habrá felicidad. Si tú me dices ve, si tú me dices ve, no detengas el rey, las indecisiones para unir alma con alma. Corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ve, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Perdida, sin rumbo, y en el lobo, si tú me dices ve, lo dejo todo. Perdida, sin rumbo, y en el lobo, si tú me dices ve, lo dejo todo. Por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ve, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Perdida, sin rumbo, y en el lobo, si tú me dices ve, lo dejo todo. Gracias.